Y esta última frase del senador Naidenoff tiene que ver concretamente con una imagen y un pequeño clip de algunos segundos sin sonido que se vio en varias redes sociales en la jornada de jueves. Tiene que ver con esta foto. Por un lado, Massa, Schiaretti, Pichetto y Urtubey. La cara hoy aparentemente del peronismo no kirchnerista que aparentemente se habría unido a la jornada de ayer para formar un nuevo espacio de cara a las elecciones del 2019. Massa, Schiaretti, Urtubey y Pichetto lanzaron un espacio peronista alternativo de cara a las elecciones 2019. Tras el encuentro, el líder del Frente Renovador dijo Empezamos a construir una alternativa frente al fracaso del gobierno y agregó El desafío es saltar la trampa de que esto es Macri o Cristina. Por su parte, el gobernador de Salta se mostró abierto a sumar aportes de otros sectores no peronistas. Urtubey aseguró que con el mandatario santafesino Miguel Lifchitz vienen hablando hace tiempo y no descartó incorporar a Marcelo Tinelli, pero aclaró que no hubo conversaciones con el conductor. Urtubey además opinó sobre la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández y la posibilidad de avanzar con el desafuero. Es muy sano para la Argentina que no haya privilegios. Entonces, si hay razones en el marco de los procesos penales que se están siguiendo contra la expresidenta que justifiquen eso, no debiera haber ninguna razón política, por decirlo de alguna manera, para impedir que eso suceda.